¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy día te traigo de receta una panacota. Deliciosa y rica, pero ¿qué es lo mejor de esta panacota? Es que no está hecha con leche de vaca, sino con leche de coco, crema de coco y no tiene azúcar. Y está exquisita para que la pruebes, para que la disfrutes. Y yo sé que te va a gustar. Está muy, muy, muy rica. Te invito a hacer esta receta, a compartirla con tus amigos. Y recuerda dejarme un like. Puedes darme un mensajito. ¡Bienso! Nos vemos en la próxima receta. Vamos a hacer una rica panacota con leche de coco. 400 ml de leche de coco. 400 ml de crema de coco. Tenemos aquí 225 gramos de frambuesa o dos tazas. 50 gramos de taratosa o un cuarto de taza. Esta es la taratosa que utilizo yo. Aquí sí puedes reemplazar la taratosa por los endulzantes líquidos. Ahí tú vas probando cuánto necesitas. Le vas a dejarme un poquito y vas probando viendo cuánto necesitas. Y 14 gramos de gelatina que serían dos sobres y 70 cc de agua que sería un cuarto de taza. Voy a juntar esto porque la frambuesa con la taratosa la tengo que moler bien, 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 bien molida. Un cuarto de taza de agua que son 70 cc. O 60. Y voy a hidratar la gelatina que son dos sobres. Entonces tú pones el agua fría y la gelatina en forma de lluvia. Y la dejas hidratar. Esta se tiene que hidratar. Luego llevar al calor ya sea en el microondas o a baño maría para que haga efecto. Si no, no te va a hacer efecto. Ahora en la mini prima les voy a moler bien, bien, bien las frambuesitas. Las puedes moler así o con algo, que es lo que te gustan en tu casa. Ahora vamos a unir las cremas, la leche de coco con la frambuesa. Esta es la crema de coco, miren. Esto es crema de coco. Esta sí porque estuvo un día entero en el refrigerador o en la heladera. Entonces esto lo vamos a unir con la leche. Y utilizamos solamente el batidor de mano. ¿Por qué? Porque la panacota no tiene aire. Y ahora le vamos a agregar la frambuesa. Aquí, si quieres, tú puedes colar esto para que no tenga los granitos a la frambuesa. Pero a mí no me incomodan. Aquí seguimos revolviendo para que se disuelva bien la frambuesa. Ahora esta es nuestra gelatina, que la hidratamos. Mira cómo queda. Ahora la tenemos que llevar al microondas o a baño maría para que quede líquida. Para que pueda hacer efecto con esto. Entonces aquí la gelatina tiene que quedar así, líquida. Ahora vamos a equiparar la temperatura porque esto estaba medio calentito. Esto está tibio porque estuvo en el microondas. Y esto está frío. Lo juntamos. Lo juntamos y equiparamos. Lo voy a poner en los moldes. Y lo vamos a llevar al refrigerador mínimo unas 4 horas. Salieron exactamente nueve postres. Ahora lo llevo al refrigerador mínimo unas 4 o 5 horas. Antes de desmoldarlo lo voy a dejar media hora en el freezer, en el congelador. Para que cuando los desmoldemos salgan muy bien. Vamos a hacer aquí un culi de frambuesa. Aquí tenemos 250 gramos de frambuesa y 50 gramos o casi un tercio de taza de tarratosa. Lo se ponemos aquí. Esto lo vamos a dejar que se cocine suavemente. Y le voy a agregar unas gotitas de agua. Acuérdate que la frambuesa tiene mucha agua. Lo deja servir 5 minutos. Para luego, tenemos que colar. Tenemos que sacar lo máximo de las frambuesas. La culpa de las frambuesas. Y que no tenga esto nada de pepa. De eso se trata. Entonces vas apretando y sacando todo. Ya, aquí está el culi de frambuesa. Como ves queda espesito. Y bien dulcecito, rico. Aquí está en el postre. Yo los dejo como una media hora. En el congelador arriba, en el freezer. ¿Para qué? Para que los puedas desmoldar súper fácil. ¿Viste? Se desmolden súper fácil. Y lo dejas aquí. Y después lo dejas aquí. Simplemente lo adornamos. Aquí tengo nuestro chocolatito. Está bueno en el arriba. Y ahí queda.